Bienvenidos a Revista Turca, su fuente de noticias de moda y entretenimiento preferida. Hoy nos sumergimos en una conversación tan intensa que está dejando a todos en vilo. Andercel y Kerem Bursin han estado en el foco de atención por su interacción tan llamativa. Y no es para menos. Recientemente los rumores e intrigas han estado en el aire sobre la química entre Ande y Kerem y parece que finalmente estamos obteniendo algunas respuestas. Durante una entrevista exclusiva, los dos actores no pudieron contener su emoción al hablar sobre sus proyectos futuros y los desafíos que enfrentan en la industria del entretenimiento. La energía entre Ande y Kerem es palpable y su complicidad se ha convertido en el tema principal de todas las conversaciones. Los fanáticos están ansiosos por descubrir más detalles sobre su relación tanto dentro como fuera de la pantalla. ¿Será que hay algo más que amistad entre ellos? ¿Tendrás que quedarte hasta el final para averiguarlo? Entre risas y confesiones, Ande y Kerem han revelado aspectos de sus vidas que nos dejan ver una faceta más personal de estos talentosos actores. Hablaron sobre sus inicios en la industria del entretenimiento y cómo han ido evolucionando en sus carreras. Ambos demostraron una gran admiración mutua por el talento y la dedicación que cada uno pone en su trabajo. Ande Ercel, conocida por su carisma en la pantalla, compartió detalles íntimos sobre sus proyectos futuros, incluyendo su participación en una nueva serie de televisión que promete ser un éxito. Por otro lado, Kerem Bursin habló sobre sus pasiones fuera de la actuación, revelando su amor por la naturaleza y las actividades al aire libre. Pero, ¿qué es lo que realmente ha desatado la controversia en torno a Ande y Kerem? Al parecer, su química en pantalla ha llevado a muchos a especular sobre la posibilidad de que exista algo más que una simple amistad entre los dos actores. Las redes sociales han sido testigos de fervientes debates y teorías sobre la naturaleza de su relación, alimentadas por gestos y miradas compartidas durante eventos públicos y entrevistas. La intimidad y complicidad que se percibe entre Ande y Kerem ha despertado la curiosidad de sus seguidores, quienes no dejan de comentar y compartir cada detalle que los involucre juntos. Los fanáticos de la pareja se han volcado en redes sociales para expresar su apoyo y también sus deseos de que la relación trascienda más allá de la pantalla. A pesar de los rumores y especulaciones, Ande y Kerem han mantenido una postura discreta sobre su vida personal, prefiriendo enfocarse en su trabajo y en brindar entretenimiento de calidad a su audiencia. Sin embargo, la chispa que se percibe entre ellos en cada interacción no ha pasado desapercibida para nadie, despertando la curiosidad y emoción de todos aquellos que siguen de cerca su carrera. La expectación en torno a Ande y Kerem ha alcanzado niveles sin precedentes, con medios de comunicación y fanáticos ansiosos por descubrir si hay algo más que una simple amistad entre los dos actores. ¿Será que finalmente se animarán a dar un paso más allá de la pantalla y confirmar lo que muchos sospechan? En medio de risas y confesiones, Ande y Kerem han dejado entrever aspectos de su vida que nos han revelado una faceta más personal de estos trabajos. Estos actores han demostrado una conexión especial, basada en el respeto mutuo y la admiración por el trabajo del otro. Esta noticia ha impactado a todos los seguidores de Ande y Kerem, generando un gran revuelo en las redes sociales. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente está sucediendo entre ellos? La respuesta podría sorprenderte y emocionarte. Queridos espectadores, les agradecemos por acompañarnos en esta emocionante travesía. No olviden dejar sus comentarios y opiniones abajo del vídeo. Si desean estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco, no duden en suscribirse al canal y seguir disfrutando de todo lo que Revista Turca tiene para ofrecer. Hasta la próxima.